La Tierra apesta, sí, y yo no he sido. Son esos malditos mutantes. Atraviesa con la Resistance el mar de ácido, y defiéndete de los asquerosos mutantes con sus múltiples armas. Este Muken mola todo, mirad que cañón. Y tiene pinta de tiburón para asustar un montón. Venga, super flipaos, concentrémonos en la misión. Tenemos que conseguir un ingrediente más para el antídoto. Montémonos en esas lanchas para subir al barco. ¡Vamos chicos! ¡Arriba! ¡Uhú! ¡Qué pasada tía! ¡Madre mía! ¡Esto apesta! ¡Vamos, Seri! ¡No seas lentos y tardas más! ¡Nos pillan el trasero! ¡Esto está controlado! Parece que empieza a marearme. ¡Bienvenidos a mi navío! ¡Soltad a marras! Arkham es el capitán del buque, y se hace lo que él dice. ¡Rumetes! Quiero que dejéis la cubierta tan limpia que se pueda comer en el suelo. ¡Eh! ¡No somos tus mayordomos! ¡Yo soy el líder de la resistencia! ¡Pero este es mi barco! ¡Discutid lo que queráis! ¡Pero vienen babosas a tu ciplén! ¿Con qué rima tu ciplén? ¡Rima con agáchate! ¡Eh! 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 ¡Nos están rodeando, capitán! ¡Hay que usar los cañones de estribor! ¡Bolas fuera! Los mutantes siguen llegando. ¿Vais a tener que hacer algo o subirán al barco? ¡Hay que usar el arpón! ¡El arpón solo lo uso yo, Sherry! ¡Es Sherry! ¡Lo que sea! ¡Pero no toques el arpón! ¿Os parece este momento de discutir? ¡Eh! ¡A mí no me lo digas! ¡Díselo al heavy ese! ¡Es hora de que yo tome los mandos! ¡Uh! ¡Eso ha sido un perfecto en toda regla! ¿Que no? ¡Es hora de Mutant Busters! ¡Disparad donde más duele! ¡Aún no conocen todas las posibilidades que tiene este barco! ¡Apartaos! ¡Que voy! ¡Uf! ¡La verdad es que el tío es valiente! ¡Vamos, Sue! ¡No me digas que te mola el Popeye ese! ¡Yo soy mucho más guay que ese mostrenco! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que se os cuelga el disco duro! ¡He pescado a una de esas sanguijuelas! ¿Qué es eso ahí? ¡Una de esas cosas me mordió en el brazo! ¡Va a la bodega! ¡A la cámara de prisioneros! ¡Lo interrogaremos para que nos ayude a llegar a su guarida secreta! ¡Pido no! ¡Pido no! ¡Te toca, Serif! ¡Genial! ¿Conseguirá la Resistance llegar a su destino? ¿Les dejarán en paz los mutantes por el camino? ¿Conseguirá Serif Ligase a Vegansu? ¡Ahora solo depende de ti! ¡Suscríbete y no te pierdas ninguna aventura de los Mutant Busters! ¡Mutant Busters! ¡Mutant Busters! Nino, 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 Nino Suscríbete, suscríbete Nino, 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 Nino Y dale al me gusta, dale al me gusta